Shalom. Y a ver, ya hace tiempo se nos había comentado que sería bueno traer al frente una presentación en la cual utilizamos material directamente desde el Kebran Egesht. Ahora, esto es lo que pensamos, disculpen, lo que pensamos comunicar en esta presentación. Y que se sepa que todo lo que se nos pide lo guardamos en mente. Algunas cosas requieren tiempo para que se manifieste el tiempo oportuno, el tiempo correcto. Al menos que nosotros sientamos en nuestra alma, corazón y mente que es apropiado y que se siente bien. Que queda con el tiempo la temporada. Que sería el buen momento para presentar sobre eso que se nos ha pedido. Siempre guardamos todo lo que se pide de nosotros en mente. Pero también quisiera ser sincero en decir que honestamente hay algunas cosas que en cuanto aprendemos de ellas, es decir, cuando se nos dice de cualquier forma que lo hagan, que presentemos en algo. Muchas de las cosas que se nos piden de inmediatamente nosotros concluimos que no lo vamos a hacer. Y esto no lo digo por ser grosero o por ser malo en ningún sentido, pero para ser honestos. No todo lo que se me pide voy a realizar. Y hay una razón en específica por qué. Mi agenda es estratégica y es guiada por una fuerza muy establecida. Ahora, tampoco es decir que me he convertido en un fariseo sobre estas cosas y un falso sentido de ser estricto en lo que voy a hacer. O sea, siempre hay campo para estar cómodos. Siempre hay movimiento. Hay campo para introducir cosas nuevas. Cosas que tal vez creían no ser necesarias. O sea, siempre hay movimiento. Siempre hay lugar de juego. Hay lugar para intentar nuevas cosas. Pero principalmente, y esto lo digo para que de nuevo reconozcamos y escuchemos el propósito de lo que yo hago personalmente. Yo veo y sé que existe suficiente confusión entre aquellos que se identifican o se relacionan o tienen algo, sea mínimo, sea mayor, que ver con Rastafari. En mi punto de vista, hay suficiente confusión y ignorancia como para entrar en cosas que o solamente van a ayudar a incrementar en confusión y ignorancia. O sea que, bueno, tal vez eso no fue la manera correcta de decirlo. La estrategia, la base en la cual soy sostenido, es la gloria de su majestad imperial. Haile Selassie I, para mí es mi Dios, mi Padre y Él me llamó. Su gloria es la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la Biblia. La Biblia testifica que esa palabra fue hecha carne, se manifestó en la carne. El Padre como la Biblia, como las escrituras, me han recordado, Él quien me salvó. Jesús Cristo, la persona Jesús Cristo, es la Biblia manifestada en la carne, como lo es el Padre. Esto es mi fuerza, esto es mi origen, esto es mi generación, esto es lo que me ha hecho generar, esto es lo que me movió, esto me sostiene, en esto yo soy. Sin esto, no quiero ni ser nada. Esto es mi eternidad, esto es mi sillón, esto es mi gloria, esto es mi cielo, esto es mi paraíso. Fuera de esto, las cosas pueden llevarnos a caminos equivocados. Ahora, hay suficiente confusión como para desviarme de los primeros rudimentos, los fundamentos principales. Hay suficiente confusión como para agregar a ella. Y firmemente creo que la solución, sé que la solución se encuentra en lo que he expresado. El Padre, el Hijo, en el Espíritu Santo. Amén. Por esto digo que sinceramente, con toda honestidad, hay muchas cosas de las cuales se nos han pedido hablar y no lo vamos a hacer. Porque, para ser sinceros, muchas cosas no importan. Y es necesario distinguir qué importa y qué no importa, porque el tiempo es crítico. Y si nos empezamos a desviar en cosas que no importan, ¿quién sabe qué pueda pasar? No es decir que es malo estudiar distintas cosas, pero cuando uno está en madurez, uno puede ir en esos caminos. Porque está sostenido por eso que lo ha hecho. Porque uno reconoce que sin lo que nos ha creado, no somos. Y uno está atado a lo que es. Y no corre riesgo uno de desviarse en cosas inmundas, o desviarse en cosas interesantes, pero también a la misma vez fascinantes, fascistas. Y cosas que cautivan a uno, que lo impresionan a uno. Hay que ver las raíces de estas palabras. Oh, me fascina saber de esto. Un fascista, fascismo, en esto tú eres. O me impresiona esto, en presión te apresiona, te llena de presión, te apachurra, te aplasta. O me cautiva esto, o sea, te encarcela, te hace un esclavo, te ata, te amarra. Las cosas que deseo presentar son estrictamente a nuestra libertad. Y no a esas cosas que sí pueden ser interesantes, pero hay que saber primeramente ser establecidos en lo que es firme. Porque cuando uno no construye sobre un fuerte fundamento, cualquier cosa te puede destruir. Esta es mi posición, y solamente quería desde hace tiempo ya comunicar esto, porque como podemos ver, muchos toman el nombre Rastafari y empiezan a hacer esto, esto, el otro. Porque no hay nada que los sostenga. No han escudriñado la palabra. Y pues, por esta misma razón, tomé este tiempo para expresar la necesidad de realmente saber qué es necesario, qué es importante, qué debemos poner sobre todas las otras cosas. Y cuando haya tiempo para las otras cosas, adelante. No hay problema. Siempre y cuando estemos preparados y listos. Y yo siento, yo sé que hay algunos quienes están listos y preparados para entrar a otros temas. Y no hay nada que nos detenga de hacerlo. En lo personal, las cosas que... De hecho, voy a corregirme. Iba a decir que las cosas que yo estudio son cosas de las que me refiero. Cosas interesantes, o sea, místicas, espirituales, se podría decir. Pero ¿saben qué? He aprendido. Que, de hecho, me estoy dando cuenta en este mismo momento que he dejado todas esas cosas por tratar de ayudar a aquellos quienes lo requieren de nosotros. He dejado esas cosas y he aprendido que, sinceramente, en el tratar de ayudar a otros, estableciendo esta firme posición en qué es lo que voy a presentar, ustedes me han enseñado a mí, que en estas cosas que me enfoco, hay más iluminación que en cualquier tema que lo inmundo pueda presentar, aunque parezca tener mucho que ver con su majestad imperial. Sí, su majestad imperial tiene muchas cosas curiosas e interesantes que podamos aprender, pero crean que cuando nos dice mi gloria es en la Biblia, y nos testifica Jesús Cristo, con esto basta y sobra. Porque veo a mis compañeros que, buscando aquí, buscando allá, y tratando de exaltar el conocimiento, y la mera verdad que, en toda la paz y tranquilidad que nos proporciona el Creador, abro mi Biblia, la leo, me acuerdo de las cosas que nos ha dicho su majestad imperial, y no es para hacer, o sea, nomás lo menciono porque es la verdad, encuentro que cualquier cosa de la cual estén hablando, mis compañeros, porque la Sociedad de León de la Trío de Yuda, somos una familia extendida, somos bastantes, no estoy diciendo que somos millones, no ocupamos millones, ocupamos verdaderos y fieles, pero sí somos y estamos desparcidos a través del globo, y comunicamos y estamos en unión, y las pláticas se pueden elevar, pero, sinceramente, no se me complica cualquiera que sea la conversación, porque cuando uno tiene la palabra, no hay misterio en uno, el Espíritu te guía a descifrar, a escudriñar y a dividir correctamente, aunque nunca hayas tú leído, o aprendido, o visto sobre un cierto tema, cuando lo escuchas, de inmediatamente recibes la profundidad de lo que se habla, y esto solamente a través de guardar la fuerza de la Trinidad, la original fuerza de la Trinidad, en la palabra, a través del Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la palabra, o sea, es una cosa que doy gracias a todos, aunque se escuche como, pues, ¿por qué en realidad esto es lo que yo he aprendido de todos ustedes? en el tratar de enseñarle a todos ustedes el camino correcto, y qué es importante, y la verdad, no hayo cómo explicarlo con claridad, pero esperemos que tal vez se haya entendido lo que digo. Veo que cuando mis compañeros empiezan a hablar de cosas que son un poco complicadas, se podría decir, me encuentro en una posición en la cual es fácil para mí decir, no, 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 espérate, es que esto, es que esto es lo otro, y yo sé que es porque lo único en lo que baso mi aprendizaje es en la primera fuerza de la Trinidad, lo que es Jalí Selassie primero, él es el poder de esa palabra, la palabra, la palabra, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para hablar y describir y comunicar. Bendito sea el nombre, el Dios de Shem, bendito sea el nombre del Dios. Bendito sea el Dios del nombre, bendito sea el Dios de Shem, Shem siendo nombre. En otras palabras, el nombre, ¿qué es un nombre? El nombre es lo que te llaman para llamarte, es lo que representas. Bendito sea el Dios del nombre, el que es el poder del llamar, o el poder de lo que llamas, con la palabra. Haile Selassie primero, la primera fuerza de la Trinidad. Él es el poder, él es quien ha dado aliento al nombre. Él es la fuerza de la palabra que es representada en lo que se llama él. Él se llama en la palabra lo que representa. La original fuerza de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él lo es, él le da vida, él lo ha manifestado a nosotros en persona. En el cielo y en la tierra. Ha creado nuevos cielos y una nueva tierra. Una nueva creación. Yahweh, Exeabher, son otros nombres. Pero la fuerza del nombre, que es la original, a la cual debemos ser bautizados, es la primera fuerza de la Trinidad. Haile Selassie primero. Porque es el Dios del nombre. Haile Selassie primero le da fuerza a ese mismo nombre, el cual él ha tomado, o al cual nosotros le llamamos, o él ha sido llamado o nombrado. No hay nadie que le ha dado, en una cierta forma no hay nadie que le ha dado vida al nombre Yahweh. Su majestad imperial, sea lo que sea, no tomó en él, en su coronación, Yahweh. Yahweh sigue siendo un nombre distinto. No es decir que no se pueda llamar a ese nombre, pero el bautismo es en la primera fuerza de la Trinidad. Dice Jesús Cristo en el Evangelio de San Mateo hasta el final, dice, vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un nombre. En el nombre. ¿Qué es el nombre? El nombre es la fuerza de la vida, de la palabra, de lo que es. Es el Dios del nombre. Bueno, el Dios del nombre es la fuerza. ¿Y la fuerza qué es? La fuerza es el nombre. ¿Y qué es un nombre? Es una palabra. Para llamar, para ser llamado y a qué eres llamado y qué te llaman y a qué llamas a lo que eres. Lo que representas. Es el pacto que va en perfecta unión con lo que es ese nombre. ¿A qué voy? Voy al hecho que yo estoy por instrucción, llamado, a llamar a todos al nombre. Y no a ninguna otra cosa. En la palabra, llamo a todos, a Jalicelace primero al Padre, a Jesús Cristo el Hijo, en el Espíritu Santo. Finalizco diciendo que un día me encontraba leyendo el Santo Evangelio según San Juan. Y entendí el yo dentro del yo, siendo el yo y el yo. Vi al Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre y vi cómo me decían, te lo dije, antes de que sucediera, para que cuando sucediera creyeras por completo. Ahora, para mantener esto en lo que es verdad, nada se me apareció, no vi nada. No escuché voces, nada por ese sentido. Pero desde ese momento en adelante, no había preguntas en mí. Todo fue claro. Ahora, no es decir que sabía todo. Pero había una tranquilidad, una paz, de que ya no había preguntas o misterios. Ahora, las preguntas que continúan existiendo es, ¿qué me voy a poner ahora? ¿Qué enseño? Sí, esas preguntas existen. Pero en relación a esas preguntas místicas, espirituales, misteriosas, acabaron. Y en esta fundación, en esta base, en esta primera fuerza, original fuerza de la Trinidad, les aseguro que es lo que recibirán. Por eso es que nos enfocamos en esto. Shalom.